¿Se visitó a Luis Miguel en su cumpleaños? Uy, ya pasó, mami, ya se... viene el otro. El 19. Viene en septiembre, los cumpleaños son en septiembre, así que se lo acepto anticipadamente, mi Jessy. ¿Por qué o qué? Sí, porque es que todavía no cumplo años, mami, los cumplí el año pasado, pero te agradezco el recordarme y el mencionármelo. Ay, sabe que la queremos mucho, señora Olga. Saben que están correspondidos, mi corazón. Lo que pasa es que, como han estado viajando, no hay el tiempo de estar en una... en un estudio, en un cumpleaños, y todo eso, y quiero darme siempre a ustedes lo mejor. Yo sé, oiga, señora Olga, y ahora que Luis Miguel anunció que empieza una gira, ¿lo irá a ver? ¿Le interesa? Porque usted ha sido, igual que muchas mujeres, hemos sido contundentes al criticar su actitud como como papá, ¿no? Pero ahora como artista que regresa, ¿usted la irá a ver? Sí, así que sí, claro. A mí me encanta Luis Miguel como cantante, lo quiero muchísimo, pues todo el espectáculo lo vimos crecer, lo vimos sufrir, lo vimos triunfar, sabemos lo que hay detrás de su éxito, sabemos el precio que pagó, lo queremos mucho, yo espero, nunca hemos tenido una amistad íntima, pero sí, ¿sabes? Que lo quiero mucho, nos apreciamos como a mí, como compañeros, más que nada, porque no voy a presumir de que hay mi amigo, todos éramos amigos, pero yo soy una persona que lo aprecio y como cantante, me encanta. Claro que lo iré a ver, mami, pero nada más a ver, no a pergollar. No, y además se ve que está contento ya ahora con su romance con Paloma, ¿no? Con la que era su comadre, imagínese nada más. Mira, todos oramos porque se estabilice como hombre, como padre, como esposo, ojalá que el Señor nos conceda el deseo, porque no se puede estar así en la vida, cuando hemos andado así, no tenemos estabilidad emocional, aunque el talento que Dios nos da no se acaba nunca, pero también nuestra vida emocional es importante que en alguna etapa de nuestra vida, la centremos, la sentemos, y la perfeccionemos porque la familia está la fuerza, mami. Yo pienso que es lo que le ha faltado a Luis Miguel. Te digo, no tengo duda, como artista, y soy una de sus primeras admiradoras, pero le falta la estabilidad familiar para que pueda brillar en otros aspectos aparte de su preciosa voz. Y mantener a sus hijos. La familia es donde se obtiene la fuerza, mami. Claro, pero también mantener a sus hijos, señora Olga. Tenemos responsabilidades, ¿sabes, mami? Y este es un aspecto que ni famosos ni no famosos lo vamos a aceptar los que somos padres, porque la primera responsabilidad es Dios. La segunda es la familia, nuestros hijos, nuestras parejas, esposos, y el tercero es el trabajo. Él se ha dedicado a trabajar, a trabajar, a trabajar, a romancer, a romancer, a romancer, y en ese orden no funciona la felicidad completa, mami. Luis Miguel tiene que cambiar las prioridades. Primero es Dios y después la familia con sus conllevadas responsabilidades de mantener a sus hijos. Las mantengas, no, así no funciona la familia, mami. Funciona con papá y con mamá, juntos o separados. Las responsabilidades del varón.